El policía que atropelló a un perrito en Chimalhuacán, Estado de México, fue detenido y recluido en la cárcel en espera de que se lleve a cabo su audiencia inicial. En redes sociales se dio a conocer el video que muestra cómo fue ingresado el policía a su celda después de ser detenido tras atropellar y matar a un perrito llamado Pelucha en las calles de Chimalhuacán a inicios de este mes, el gobierno municipal dio a conocer que se paró de su cargo a los policías que iban a bordo de la patrulla que atropelló y mató a un perro en la colonia Acuitlapilco. Uno de los elementos en cuestión y quien presuntamente manejaba el vehículo oficial fue identificado como Jorge Luis N., mismo que ya estaría recluido en prisión. En esa ocasión, el director general de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Chimalhuacán, Salvador Hernández, informó que no habría impunidad. Lejos de detenerse tras los aullidos del CAN, los policías siguen su camino mientras que algunos vecinos solo observan el cuerpo del perrito tirado en la calle.